El galgo está nacido para correr, para competir. Pues no hemos parado de recoger galgos. Esto ha sido y es un caos todavía, porque no damos abasto. No damos abasto. Las protectoras con las que nos ayudan a recoger estos animales nos han dicho por favor que paremos porque ya no pueden más tampoco. Y es el pan nuestro de cada día, aquí en esta zona y en este pueblo. Hacemos un estiramiento para ver que trabajen todo en tensión. Es que Tolomá se aguantó a las perras nueve meses, más no. Porque ya ves tú el desarrollo que van a dar. Le falta altura, larga y pecho. Venga, vamos, ven. Ven, hombre. Si no te va a matar. Yo me gusta mucho un perro. Y he mirado por el perro, doy lo que tengo. Lo que tengo lo del perro. Ahora, si no sirve, no los quiero. Ni los suelto, ni se los doy a nadie. Yo los sacrifico o se los doy a alguien para que los saque por ahí para extraerlo. o cualquier cosa allá. Pero aquí no os voy a tirar. Gracias por ver el video.